Este alimento es buenísimo. Esta receta te va a encantar. Puedes hacer albóndigas, hamburguesas, lo que vos quieras. Es muy fácil y ya pocos ingredientes. Vamos a hacer una proteína vegetal sin gluten. No voy a decir que es un seitan porque no es un seitan, es algo totalmente diferente. Pero es algo que está bueno cuando uno quiere hacer, no sé, unas hamburguesas, unos tacos, unas albóndigas. Es muy versátil, ya vas a ver. Esto que tengo por acá es soja texturizada que aporta muchísima proteína. Puedes usar, viene texturizado también de muchas legumbres, garbanzo, porotos. Así que si no te gusta la soja texturizada, puedes usar cualquier otra legumbre. Lo bueno es que la soja tiene muchísimas proteínas. Después acá tengo porotos. Una lata de porotos, media taza de porotos es en realidad. Acuérdate que los ingredientes siempre están al final del video. Así que mirá, la receta completa que al final está todo ahí anotado. Bueno, esto que vamos a hacer, vamos a procesarlo. Acá voy a sumar agua. Esto más o menos a ojo, ya te voy a mostrar la consistencia. Igualmente te voy a poner una cantidad más o menos aproximada de líquido que usé. Pero vamos a procesar esto. Mirá, no mucho más que esto. O sea, fíjate que más que nada se rompieron los porotos. La soja está bastante entera. No está hidratada la soja previamente. Es importante aclarar eso, que por ahí me preguntan. Es soja que estaba seca. Vamos a seguir añadiendo un poco de líquido. Bien, esto así como lo ves, fíjate. Esto no se une para nada. Está todo bastante separado. Pero no importa, no te preocupes. Va a ir un poco de salsa de soja, que aporta así humedad y además sabor, que tiene un sabor increíble a salsa de soja. Voy a estar poniendo un poco de pimienta. Sal también, porque la salsa de soja es salada, pero no es suficiente como para salar todo. Esto a gusto. Acá tengo condimentos. Es muy importante esto, que le va a dar todo el sabor. Tenemos cebolla en polvo, ajo en polvo, pimentón y orégano. Bueno, otra cosita. Si querés usar lentejas, porotos mung, garbanzos, cualquier otra legumbre sirve. Yo usé porotos porque tenía porotos ahora, pero cualquier legumbre sirve. Y obviamente, fíjate que la salsa de soja le da este color como a carne también. Más oscurito, más marrón. ¿Qué más? Vamos a añadir que esto ayudará a que después tenga más consistencia. Tengo harina de arroz. Yo porque estoy haciendo sin gluten. Si no, podés usar harina de avena, harina común, harina integral. Cualquier tipo de harina, la verdad, básicamente. Que va a ayudar a que quede más firme. Al igual que almidón de maíz, unas 3 cucharadas, no mucho más que eso. Que hace que quede más carnosito. Bien, ahora es cuestión de mezclar. Bueno, mirá cómo queda esto. Tiene como si fuera una carne picada, te diría más o menos. Estas así comerciales que se consiguen a base de soja texturizada. Bien, lo que vamos a hacer, esto hay que cocinarlo. Acá tengo una sartén, que vamos a hacerlo en sartén. Como ves, voy a tirar un chorrito de aceite para evitar que se me pegue. Y vamos a hacer que esto tenga más consistencia. ¿Cómo? Sometiéndolo a un proceso de cocción. Cocción muy simple. Bien, lo que vamos a buscar es que esto tome más cuerpo, básicamente. Vamos a cocinarlo un rato. Mirá, no sé si estás viendo cómo se va separando. Yo siento que esto está, que lo estoy moviendo con la cuchara. Se está poniendo más firme, me está costando moverlo un poco más. Lo que estoy buscando acá es que se cocinen los almidones. Y haga que esto tome más consistencia. Así podemos trabajarlo mejor y darle la forma que nosotros queremos. Mirá, fíjate cómo acá se me está formando como una especie de masa. El olorcito que hay es increíble porque el calor también ayudó a que se activen todos esos condimentos. Y agarre más sabor todo. Pero esto ya está. Ahora lo que voy a hacer es esperar que se enfríe un poco. Porque para trabajarlo así está muy caliente. Bueno, por acá ya tenemos esta proteína vegetal que fíjense cómo quedó. Una masa se enfrió y solidificó bastante. Lo positivo de esto es que podemos hacer lo que querramos. Por ejemplo, vamos a hacer una demostración, ¿no? Si quieren, están haciendo una salsa, están haciendo una pasta y quieren hacer albóndigas. Con esto, fíjense, hacen pelotitas. Y tenés albóndigas. Como ves, es muy práctica. Esta masa la podés congelar perfectamente. Podés congelarla así, en formadas albóndigas. Podés congelarla entera para tenerla para cuando quieras hacer algo más rápido y ya tener esto adelantado. Podés hacerlo también. Obviamente que después para descongelar podés meterlo en microondas para que se descongele más rápido o descongelarlo en heladera. Yo mientras a estas albóndigas las voy a ir cocinando acá en sartén para dorarlas y que tengan un color más lindo. También otra alternativa, tenés unos panes bien ricos de hamburguesa. Esto la achatás y tenés, fíjate, unas hamburguesitas sin gluten en esta receta. Tiene un buenísimo aporte de proteína porque tiene soja texturizada, tiene legumbres. Y fíjate, se puede trabajar súper bien, no se pega en las manos. Qué increíble, no se rompe la masa. Bueno, fíjense, me salieron 6 albóndigas, 4 hamburguesas, así que ahí más o menos para que tenga una cantidad de lo que rinde esto. En definitiva está buenísimo. Acá sigo sellando estas albóndigas. Dorándolas un poquito para que tenga más colorcito. Bueno, ya tenemos esto listo, vamos a pasarlo acá para emplatar. Para mostrarles cómo queda. Es increíble, díganme si no. Fíjense, se puede pinchar a la perfección. Vamos a cortar una. Bueno, cómo queda ahí por adentro, como pueden ver. Y vamos a probar esto porque yo no me estoy aguantando, tiene un lorcito increíble. Buenísimo. ¿Saben lo que me encanta? Que tiene los pedacitos de soja texturizando. Entonces no es una pasta homogénea. Tiene como diferentes texturas, son como cremosas. Pero a la vez te encontrás con pedacitos como más duros de la soja texturizada. Están buenísimas como una salsita y una pasta. Esto que haría increíble. No te pierdas de hacer esta receta porque está genial. Como viste, es muy versátil, fácil de hacer. No lleva muchos ingredientes y lo genial es que sin gluten, sin lácteos, sin huevo. Así que es bastante apta para todos. Dejame un comentario acá para saber qué te pareció esta receta. A mí, en lo personal, me encantó. Y estoy seguro que va a ser un básico. Como siempre, acuérdate de ponerle me gusta, de comentar acá abajo. Que eso siempre me encanta. A ver qué les pareció la receta, si la hicieron en casa. Y de compartir este video para que llegue a más personas. Que eso siempre me ayuda muchísimo que lo hagas. Al igual que también te suscribas acá a mi canal de YouTube, si es que no lo hiciste anteriormente. Y vengo subiendo un montonazo de recetas sin tag. Acá te dejo otra para que vayas a ver que está buenísima. Muchas gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el próximo, ¿sí? Chau, chau.